...de River. A ver, mirá. Nacido el 29 de mayo de 1985 en UGES, Santa Fe. Nacho Escoco debutó en la primera de Newell's. 4 de abril de 2004, con el Tolo Gallego como entrenador en la cancha de San Lorenzo y por la octava fecha del clausura de aquel año. En el segundo semestre de aquel 2004, llegarían sus primeros goles. Su estreno en la red rival sería contra Banfield. Recibía los aplausos de Ariel Ortega. También empezaba a recibir los aplausos de la gente. Su otro gol en ese campeonato sería ante San Lorenzo. Jugó gran parte de esa clausura 2004 como titular y coronaba como campeón en la cancha de Independiente. Así lo celebraba en Avellaneda, ya en el año 2005, sin el Tolo, pero continuaba siendo titular y armando una linda dupla con Ariel Ortega. Nacho Escoco se afianzaba en la primera de Newell's. 4 goles en aquella apertura 2005. El delantero aparecía cuando el equipo había tenido un bajón. Por fin, vengo una noche y veo un gol tú. Era hora, pero lo importante es que sirvió para ganar y para salir de este mal momento que estamos pasando. Golazo en la cancha de la luz ya con Pumpido como entrenador que así lo celebraba. Claro que Escoco iba tomando confianza, armaba a este jugador, pero, claro, elegía a la personal y provocaba el enojo del burrito Ortega que se fastidiaba y no paraba de recriminarle la conclusión de la jugada. ¿Te puteó el burrito después o no? ¿Se calentó? Sí, se calentó, pero con razón. Con razón porque estaba solo atrás, pero yo no lo canso ver. Lo veo al Fer que venía por el otro apunte y se quise tirar a él, pero bueno, son segundos de experiencia que por ahí Ariel lo tiene y yo no. No, te preguntaba, por ahí en la ducha te dice, che, pero escuchame, ¿cómo no me viste mejor? Viste bien, con onda. No, traté de no cruzarlo porque seguramente me iba a hablar de la jugada y no quería ni hablar. Traba que su pegada también podía surtir efecto en pelota parada contra Instituto en el cierre de la apertura 2005. Ya en el clausura 2006 llegaría el momento de destaparse, arrancaba con todo. Primera fecha, doblete contra Quilmes. Sos el goleador del campeonato, nadie te puede decir nada ahora. No, por suerte, por una semana vas a ser goleador, ¿no? Lo que empezaba como una broma se transformaba en realidad y Escoco comenzaba con una costumbre, marcarle a River. Así le señalaba este doblete en el parque de la independencia al equipo millonario, pero seguía de racha y también convertía contra Gimnasia de Jujuy y contra Banfield para Alegría de Pumpido. Seis goles en cinco fechas. Escoco estaba intratable. A ver cómo está atrás. La tenés bien, ¿eh? Bueno, sí, por suerte la pude meter de nuevo. Una pelota toqué y un gol, así que 100%. ¿La ventaja es tener hoy por hoy al goleador del campeonato? Sí, anda muy derecho y cada vez que patea largo la mete adentro y ojalá que siga así. ¿Es tu pollo? Es mi pollo. En ese 2006 llegarían sus primeros tantos en el ámbito internacional. Doblete en la Libertadores contra Unión Española de Chile. Y en el torneo local era una de las figuras más cava esta joyita contra Instituto. Baja la reina del carnaval. Me tomé como cinco cervezas, así que no me tiré más. Ah, mentira. ¿Para hacer una pichina? ¿Eh? Sí, no salía nada. ¿Por el gol qué hiciste? No sé qué era, pero no salía nada. Tomé como cinco cervezas, no podía ni nada. ¿Te llevo a tu casa? ¿A dónde vivís? Sí, sin gol. Le marcaba a Vélez en los octavos de la Libertadores. Sin embargo, la lepra quedaba afuera contra el Fortín. Sus últimos goles con la camiseta rojinegra en su primera etapa serían contra gimnasia y Racing en ese último semestre. Marcó 13 tantos entre el ámbito local e internacional. Así se iba para jugar en el fútbol mexicano, luego en Grecia y volvía a la lepra. Para el inicial 2012. Y lo hacía de gran modo. Primero con este golazo contra San Martín de San Juan para hacer delirar al público rojinegro con esta bomba. Luego marcaba en tiempo agregado para darle el triunfo contra Estudiantes. Coco regresaba en versión premium. Doblete en el Monumental ahora para continuar con su costumbre señalar ante el millonario siete goles en ocho fechas. Y era una de las sensaciones de aquel inicial 2012. La función que tengo que cumplir. La verdad que, como decís vos, lo que toco por ahí lo mando a guardar. Y hoy fue un ejemplo porque toqué una pelota y la metí. El coco seguía creciendo a la par de aquel Newells que armaba a Martino. Doblete contra Arsenal incluido este verdadero golazo de chilena. Yo no podría tirar a chilena que tiro él. Para nada. Creo que si la tiro me retiro en ese preciso momento. ¿Cómo está la espalda? Porque ahí se sabe si fue buena o no fue buena la chilena. No, te duele si lo ras, pero si lo metés se te olvida de todo. Se te pasan los dolores y todo. Para ver de vuelta esta joyita de escoco y quedarnos con la celebración del Tata Martino que se agarraba a la cabeza. Lo que pasa es que Nacho hace goles tan lindos que, viste, por ahí te agarra la cabeza, por ahí lo grita. El primero me dio por gritarlo, el otro me dio por agarrarme la cabeza. Él siempre tiene una resolución adecuada y además esas resoluciones terminan en gol. Así que, bueno, lo disfrutamos. Eso es lo más importante, viste. A veces los técnicos tenemos que estar en el lugar justo, en el momento justo. Yo llegué a Newbe cuando llegó Nacho. Mirá que bien. Su gran nivel le valió jugar el Superclásico de las Américas contra Brasil en la Bombonera, donde señaló un doblete. Newbele seguía metiéndola, pero la lepra se caía sobre el cierre del torneo. Llegaba a la última fecha con chances de ser campeón. Título que quedaría en manos de Vélez. En ese último encuentro, Escoco erraba un penal, pero marcaba un doblete. Así que daba como máximo artillero. Con 12 tantos junto a Chucky Ferreira. Está acá con el Museo Histórico de Newbele. Y esta ya está colgada acá, Nacho. Mirá si hay historia. Ya está, ya está. Sos parte de la historia. Ahora si te comés 15 gols en el campeonato, ya está. O no. Ya estoy capaz que la saquen. O te cuelan a vos. Comienzo de 2013 con doblete ante Independiente y la Copa Libertadores por delante. Donde no arrancaba del mejor modo la lepra. Aunque Escoco le marcaba a Universidad de Chile. Y seguía con la costumbre de señalarle a River ahora este verdadero golazo que se ganaba este elogio de Martino y sus compañeros. Podrá decir, y bueno, Newbele tiene a Escoco. Por eso gana, ¿no? Barcelona tiene a Messi también. Así que... ¿Se puede decir que es Messi de Newbele? Así lo dijo el Tata recién. Es crack. ¿Ahora con Messi hoy en Tata? No sé, igual. No, en el dulce todo vale. Ah, vale todo. Total, si pasa, pasa. ¿Es comparable? No es una comparación. Para Messi no, creo que... ¿Eh? No. ¿Eh? Como que hoy quién es el goleador del torneo argentino. ¿Eh? Nachito Escoco. Sí, bueno, pero... ¿Y Messi qué? ¿Hace cuál es allá? ¿Y vos? No, la verdad me da vergüenza hablar así. Me da vergüenza. Te juro que me da vergüenza. Hacete cargo, tonto. No, cargo de qué, cargo de qué. No. ¿Te gusta meterlo adentro? Si, otro planeta, no. Y así le marcaba al deportivo Lara. Bernardo y Luis Cocos cruzó la frontera, arranca como número 8. Cambió de velocidad. Escoco adelantó, enganchó de nuevo. Se viene maravillando. ¡Enganchó de nuevo! ¡No, no, no! ¡Golazo! 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 ¡Déjate de joder, macho! Newells y un Escoco que mantenían la llama encendida en los dos frentes porque, claro, bien peleaba en el torneo local donde Escoco no paraba de marcar. Entendí por qué llevaste el 32. Es la cantidad de goles que quería hacer en el torneo, ¿no? Porque me parece que venís con ese camino lo vas haciendo. La cantidad de goles que te dices... No, no, falta mucho todavía. ¿Cuántos llevó? Yo te diría 23 tenés el año. Y 22, 23, sí, por ahí. ¿32 puede ser la meta? ¿9 goles más? Como venís, una por partido. Ojalá, Dios quiera. Aunque, claro, también mostraba alguna pifia para el rústico. Creo que se mal acostumbraron ustedes. Claro, el problema es ese. El problema es ese que se mal acostumbraron, sí. Vélez aparecía en el camino de Newell's en la Libertadores. Escoco aportaba su cuota goleadora para eliminar al Fortín. Luego se iba a deshacer de boca en la maratónica serie. Con definición, con tiros desde el punto del penal. Escoco marcaba dos, así se celebraba. Parque de la Independencia. Mientras aquel Newell's del Tata Martino se encaminaba hacia un nuevo torneo. Llegaba el momento de la celebración en el Parque de la Independencia. Y de pintarse la cabeza. Promesa ya la tenía hecha del torneo pasado. Por suerte, este campeonato me tuve que pintar el pelo. Más allá de que las promesas son duras, obviamente. Pero bueno, ya un par de días me lo saco. Pero no todo eran rosas. En la superfinal contra Vélez, erraba este penal. Perdía la chance del empate. El título sería para el Fortín en la Copa Libertadores. Marcaba en la semifinal de ida en Brasil. Iban a definición con tiros desde el punto del penal. Escoco señalaba el suyo, pero pasaba el equipo brasileño. Y así se cerraba su segundo ciclo en Newell's. Se iba a jugar al Inter de Porto Alegre. Pero tenía en el medio una visita al Coloso. La gente lo vacionaba. Y esto decía. ¿Cuántas veces te dijeron, desde que volviste a Rosario, volvé? Y la verdad que a Rosario volví recién hoy. Pero ya te lo han dicho mil veces. Sí, bueno, pero obviamente es como digo siempre. Las ganas de volví a Newell's, siempre están. Y a mediados de 2014 regresaba a Rosario para vestir la camiseta de Newell's. Tras jugar al Inter de Brasil. Y en el Sunderland de Inglaterra. Tres goles en aquel primer semestre. Pero venía una larga sequía que recién se cortaba en marzo de 2015. Contra Sarmiento. Y esto, que sí. La semana estuvo la pre-demorada, estuvo todo el parate en el medio también. Hubo un verano que te vi en la plaza mojando, te vi. Los pies. Sí. Los goles ya no llegaban en gran cantidad. Eran solo siete en todo el torneo 2015. Tenía Bernardi su excompañero como entrenador. Los que nunca le faltaban al gol, a River. Pueden pasar tres cosas. La podés pifiar, la podés tirar a diez metros arriba de tres años o la podés meter. Y bueno, por suerte entró. Gallardo tomaba nota, lo pediría en 2016. Claro, Escoco era el verdugo. Sí, sí, sí. Le metí siempre goles, sí. En esta cancha se te recómoda, aparte. Hiciste goles en el Monumental, llegás a jugar acá cada dos semanas y sos el goleador del torneo. Cambia eso, cambia. Para mí que lo quieren comprar para que no les haga más goles. Esperemos disfrutarlo nosotros. Newells rechazó la oferta, Escoco se quedó en la lepra. Pero el equipo no pasaba un buen momento y recibí algún insulto. No se aguanta que le digan muchas cosas, pero ya que te digan ladrón o que digan dejen de robar eso. Pero la verdad que yo por lo menos no lo voy a soportar, porque si hay algo que no hice acá en Newell fue robar, al contrario. Siempre terminé resignando para poder estar acá. Pero Escoco empezaría a recuperar su nivel. Las lesiones dejaban de perseguirlo. Aquel insulto esporádico de algún hincha quedaba en el olvido. Y volví la innovación. Son cosas del fútbol. Pero eso como que te redime, ¿sí? Porque el fútbol, nosotros estamos expuestos a esto y sabemos que el fútbol, y más Newell, el Newell te exige mucho acá. Cuando alguien te lo hace saber y cuando estás mal también. El infaltable gol a River, esta vez de penal. Y toda la calidad en este doblete para lucharla dos veces contra San Martín de San Juan. Seguía estando en la mira del muñeco. Nacho Escoco que decididamente ya había vuelto a recuperar su nivel. Estando de esta manera es de lo mejor del país seguro. Golazo contra Vélez, nuevo ovación. Y esto decían los hinchas. Dos o tres, capaz que le habrán dicho algo, pero Nacho siempre fue querido acá. Estaba bajo de juego. Ahora está bien físicamente y se nota. Que se enoja con Escoco, no hincha de Newell. Un Escoco ya en su habitual nivel cerraba su tercera etapa en Newell's. En su último año marcaría 12 goles en el torneo local. Dos por la Copa Argentina. Y en las redes sociales así lo estaba. Como de sus hijos, era un fanático de la lepra. ¡Va el gato! ¡El gato! ¡Gol! ¡El gato! ¿Quién va a patear ahora? ¡La fiera! ¡Va y la fiera, dale! ¡Gol! ¡La fiera! Levanta a las 7 de la mañana para ir al jardín. Y lo primero que hace es ponerme, papá, ponerme los partidos de Newell's. Y siempre nombra al gato, a la fiera. Y me ha nombrado muchas veces a mí, pero yo trato de decirle, mirá, nombralo al gato y a la fiera. Porque después imagínate, va un cumpleaños con los nenes y dice, ¡Gol! ¡Descoco! y sale gritando. Y la verdad que no, me da un poco de vergüenza. Y decir a su despedida del Parque de la Independencia, clausos y emoción cuando lo reemplazaba Maxi Rodríguez. Es duro jugar este partido. La verdad que se me hizo difícil. Se me hizo difícil estar concentrado, estar metido en el partido. Cuando a uno le toca irse de su casa, duele y es triste. Pero siempre pensando en que las decisiones que tomé en toda mi carrera siempre fueron pensando en lo mejor para Newell's. Maxi lo despedía con una foto, los tres junto a Formica, diciendo que no se repetiría esa imagen, pero puede volver a darse. Mientras tanto Nacho se iba a River en el último campeonato del Parque de la Independencia. No lo gritó mientras se confirmaba la continuidad de Maxi Rodríguez. ¿Qué podría traer el regreso de otros ídolos? Que él diga que quiere seguir es una alegría grande que podemos tener y a lo mejor un llamador para alguno que quiera volver. Y puede ser Nacho, puede ser Pablo Pérez. A Nacho también si quiere volver las puertas, si quiere retirar ahí, las puertas están abiertas. Con los dos hablo mucho. La verdad que tenemos una amistad con los dos ya muy grande. Son jugadores que a nosotros nos sirven muchísimo. Pero como te digo, si pueden venir, bienvenido sea. Y primero volvió Pablo Pérez a vestir la de Newell's y claro, le metió presión a Escoco. El deseo nuestro como hinchas de Newell's y como compañeros, imagino la ciudad quiere que Nacho vuelva. Ahora Escoco concluyó su paso por River y cerraría su carrera. Newell's. Tremendo type, gran recopilación de la historia de Nacho Coco en Newell's a cargo de Ariel Schwarber. Claro, como tiene tantos momentos, es prolífica esa historia, es profusa, tiene absolutamente todo. Pocos momentos malos. Sí, tuvo esa época pre-Osela donde Newell's estaba... Bueno, de hecho Osela llega a fortalecer un promedio debilitado. Y después la marcha de tres amigos, Pablo Pérez ya se había ido hace rato, pero fue uno de los primeros que se fue del título de Martino. Y ese trío que Newell's volvería a recuperar. Tiene que renovar Mauro Formica, que encima tiene una lesión. Maxi Rodríguez ya renovó y lo de Escoco que está por hacerse, o por lo menos bien encaminado. También entiendo que esas vueltas tienen que ver con lo institucional. Cuando Maxi Rodríguez se fue, ese mismo día llegó Brian Sarmiento y algún dirigente de nuevo me acuerdo que decía, bueno, se fue Maxi, pero llegó Brian. Y no podía compararse de ninguna forma. El presidente era el mismo en ese momento, pero hoy el presidente está absolutamente corrido y eso hace que los referentes hayan querido volver. Pero aparte de los momentos y los motivos a veces de por qué un jugador, con el sentido de pertenencia que tienen estos jugadores de Newell's, tiene que ver con eso, ¿no? Con un cariño especial. Realmente con resignar cosas, muchos de ellos, con tal de estar ahí. Aún habiendo pasado algún momento malo, que siempre entendiendo que son 4 o 5, pero que te duelen, le duelen a ellos. Es como que algunos clubes, y Newell's, no sé, estudiantes, como que están muy atados a la pertenencia de esos jugadores para seguir generando grandes planteles. Ahora en Newell's hay nuevos pibes, quizás uno ha jugado de una nueva generación que empieza a asomar, que es el ideal, ¿no? No solamente depender de la vuelta de los treintañeros, sino tener algunos de 20 cortos. Pero lo que vos decís es, necesitas un par de esos jugadores para que pasen la postre, para que, además de lo futbolístico, toda esa historia... La identidad para lincha y la identidad...